Hoy me siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien Los santos labios son de los dedos, no fue la vida como la soñamos Recuerdo el día en el que te besé, besaba loco pero tú también Todo brillaba a tus ojos, tu pelo, todo se movía a mi alrededor y no sabía qué hacer No sabía si besarte ya le iba a correr, tú me tomaste de la mano para siempre Y ahora sé, que fue la fuerza que me ató a ti Borramos minutos, vamos de aquí, a donde tú quieras Y ahora sé, que fue la fuerza que me ató a ti Borramos minutos, vamos de aquí, a donde tú quieras Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce mi camino Hoy porque voy Con toda la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Directamente de Colombia Manuel Medrano, señores, de vuelta a casa Artista orgullosamente colombiano, cantautor Pero sobre todo con una gran proyección a nivel internacional Manuel, ¿cómo te sientes en tu regreso a La Voz Kids? Muy contento, feliz de estarlos acompañando Nuevamente feliz de estar aquí en esta que ahora siento mi casa Maestro Andrés Cepeda ¿Cómo ha visto el éxito y la evolución musical de su hijo adoptivo? Hombre, espectacular Manuel está haciendo una cosa muy importante por el pop de nuestro país Que es refrescarlo y renovarlo con su manera original de escribir y de cantar Yo me siento muy orgulloso porque es como si fuera parte del equipo Cepeda Me acompañó aquí como asesor durante las batallas Me ayudó muchísimo Nos divertimos mucho en grabación Aunque solamente formas todos los días Y hemos tenido oportunidad de estar en el escenario juntos Y de hacer cosas juntos Y realmente yo siento una gran admiración por Manuel Y qué rico que estés otra vez de vuelta con nosotros Bienvenido a la casa Muchas gracias Maestro ¿Qué viene para el 2016? El 2016 es un gran año De pronto llevar nuestra música a otros países A compartir nuestra música con más corazones Seguir escribiendo canciones De pronto vamos a estar grabando algunos de los videos De las canciones que hacen parte del disco Y va a ser un gran año Seguramente va a ser un año igual de exitoso que el 2015 Manuel, gracias por acompañarnos Que sigan los éxitos Y ahora sí vamos a despedirlo como se lo merece Con el aplauso más grande del planeta, por favor Muchas gracias Chao Manuel Chao Manuel Chao Manuel